¡Hola amiguitas! ¿Cómo estáis? Mi nombre es Emil, para los que estáis por primera vez en mi canal y hoy os traigo estos gorros de pescador tejidos a crochet, muy fáciles, muy sencillos y muy básicos pero quedan siempre muy bien, la verdad. Yo creo que también los llaman en Argentina hiperopiluso, si no me equivoco, o bucket hat pero se trata de ese tipo de sombreros que dependiendo del material valen tanto para verano como para invierno y bueno, en este caso los he tejido en una talla para adulto con un contor de la cabeza de 58 centímetros y bueno, yo los he tejido con hilo acrílico para el invierno, pero con el mismo grosor de hilo de algodón vale para el verano también y bueno, vamos a ver los materiales. Los materiales que he utilizado para realizar el gorro son 100 gramos de este hilo acrílico que el fabricante recomienda tejer con un ganchillo de 6 milímetros y lo he tejido con un ganchillo de 5 milímetros también vamos a necesitar unas tijeras y una aguja de coser y bueno, vamos a empezar Bueno, el gorro se teje desde arriba y desde el centro y para ello lo que vamos a hacer es empezar con un anillo mágico doblando así el hilo que el cabo quede por debajo del hilo que viene del ovillo introducemos por el medio del anillo el ganchillo y sacamos hilo vamos a sacar hilo y vamos a sujetar este hilo así que podamos luego levantar 3 cadenetas envolviendo el ganchillo y sacamos una cadeneta envolvemos el ganchillo y sacamos 2 y 3 cadenetas que son la altura del punto alto eso quiere decir que vamos a continuar tejiendo en punto alto y realmente todo el gorro se teje en puntos altos así que alrededor de este círculo lo que vamos a hacer es levantar en total 12 puntos altos contando con esas 3 cadenetas como el primer punto alto y para ello envolvemos el ganchillo introducimos por el medio del círculo el ganchillo, sacamos hilo y cerramos primero 2 puntos y otra vez 2 puntos este es el punto alto otra vez envolvemos por el medio del círculo sacamos, cerramos 2 y 2 bueno, si las primeras 3 cadenetas cuentan como un punto alto ya tenemos 3 puntos altos así que vamos a continuar con otros 9 hasta tener 12 en total así que continuamos 4 5 y 12 puntos altos y lo que vamos a hacer para cerrar el círculo es tirar del cabo tiramos hasta cerrar del todo y vamos a buscar la tercera cadeneta 1, 2 y 3 por medio de la tercera cadeneta vamos a introducir el ganchillo lo sacamos por el otro lado y sacamos hilo por el medio de la tercera cadeneta y luego por el medio del punto que tenemos en el ganchillo esto es un punto deslizado y bueno, vamos a continuar con la siguiente vuelta la segunda para ello otra vez vamos a levantar 3 cadenetas 1, 2 y 3 cadenetas y lo que vamos a hacer aquí es en cada punto vamos a hacer 2 puntos altos los 2 puntos altos equivalen a un aumento así que vamos a empezar con el primer aumento aquí en el mismo espacio de donde salen las 3 cadenetas introducimos el ganchillo sacamos y levantamos el punto alto y esto equivale a nuestro primer aumento 2 puntos altos en el mismo espacio luego el siguiente espacio es este la siguiente cadeneta aquí el siguiente punto aquí vamos a levantar un punto alto y otro punto alto en el mismo espacio esto es otro aumento es decir, vamos a hacer 12 aumentos o en cada punto vamos a levantar 2 puntos altos así que en el siguiente levantamos otra vez 1 punto y 2 puntos altos en el siguiente espacio otra vez 1 y 2 así continuamos hasta terminar toda la vuelta la segunda vuelta bueno, estoy terminando la vuelta aquí tengo 1 y 2 puntos altos en el último espacio en el último punto de la vuelta anterior y otra vez vamos a buscar la tercera cadeneta 1, 2, 3 aquí por medio de la tercera cadeneta introducimos sacamos un punto deslizado vamos a continuar con la tercera levantando otra vez 3 cadenetas 1, 2 y 3 cadenetas bueno, en esta siguiente vuelta lo que tenemos que hacer es un aumento entre cada punto ya tenemos un punto alto levantado así que en el siguiente punto vamos a hacer un aumento aquí en este espacio hacemos un punto y otro punto dos puntos altos en el mismo espacio ya tenemos un aumento luego otra vez vamos a levantar un punto alto en el siguiente espacio y saltamos al siguiente y hacemos otro aumento de dos puntos altos 1 y 2 así entre cada punto vamos a hacer un aumento o en cada dos puntos así que vamos a hacer en el siguiente un punto y en el siguiente otra vez dos puntos 1 y dos puntos altos así vamos a continuar hasta terminar y la tercera vuelta un punto alto y dos puntos altos en el mismo espacio y continuamos bueno, estoy terminando la vuelta aquí tengo un punto alto en el penúltimo punto y en el último punto dos puntos altos terminamos otra vez con un punto deslizado en la tercera cadeneta 1, 2 y 3 cadenetas en la tercera aquí hacemos un punto deslizado y otra vez terminamos continuamos perdón con la siguiente vuelta la cuarta levantando tres cadenetas 1, 2 y 3 aquí lo que vamos a hacer es el aumento entre cada dos puntos a diferencia de la anterior que era entre cada punto aquí entre cada dos puntos así que en el siguiente punto hacemos un punto alto y en el tercer punto hacemos un aumento 1 y 2 así que cada tercer punto va a ser un aumento así que otra vez un punto alto en el siguiente dos y en el tercero un aumento de un punto alto y otro punto alto en el mismo espacio un aumento de dos puntos altos en el mismo espacio otra vez un punto alto dos y en el tercero hacemos el aumento de dos puntos altos en el mismo espacio así continuamos a terminar y esta cuarta vuelta y continuamos bueno ya terminando la vuelta aquí tengo el último punto en el que hacemos un aumento y aquí otra vez en la tercera cadeneta una, dos y tres cadenetas y en la tercera hacemos un punto deslizado deslizado bueno en la última vuelta hacíamos los aumentos entre cada dos puntos en el tercero ahora lo vamos a hacer en cada tres puntos entre cada tres puntos en el cuarto así que otra vez hacemos tres cadenetas saltamos al siguiente dos ya que las tres cadenetas cuentan como un punto alto en el siguiente tres y en el cuarto punto aquí hacemos un aumento uno y dos puntos altos en el mismo espacio bueno la idea es que en cada vuelta hacemos doce aumentos y el espacio entre aumento y aumento la distancia entre aumento y aumento en cada vuelta aumenta con un punto así que en esta quinta vuelta una dos tres cuatro cinco en la quinta vuelta tenemos los aumentos después de cada tres puntos así que otra vez uno dos tres y en el cuarto punto aquí hacemos un punto alto y dos puntos altos como aumento y así continuamos a terminar toda la vuelta en la quinta vuelta bueno una vez tengamos la quinta vuelta lo que vamos a hacer es continuar con la sexta otra vez empezando con tres cadenetas y aquí los aumentos respectivamente van a ser entre cada cinco puntos o sea primero dejemos uno dos tres y cuatro puntos y en el quinto hacemos un aumento uno y dos es decir cada quinto punto es el aumento de dos puntos altos así que otra vez cuatro puntos bueno ya es como nos quedan las primeras seis vueltas en las que tenemos aumentos y si todo va bien deberíamos de tener unos 18 centímetros en diámetro y lo que vamos a hacer es continuar con otras seis vueltas pero tejiendo sin aumentos es decir vamos a tejer recto otras seis vueltas o hasta la vuelta número 12 solo recto sin hacer ningún aumento para ello levantamos otra vez una dos tres cadenetas y directamente continuamos con puntos altos hasta terminar toda la vuelta y luego continuamos con la siguiente y así hasta la vuelta número 12 todas las vueltas empiezan y terminan igual que las vueltas anteriores con tres cadenetas de altura y un punto deslizado para unir el primero con el último punto y continuamos bueno así es como quedan las doce vueltas en total de momento y ahora lo que vamos a hacer es continuar con la visera y vamos a continuar también con aumentos a la vez así que primero lo que vamos a hacer vamos a aumentar otra vez empezando con tres cadenetas y ahora lo que vamos a hacer es trabajar solo el punto pero por la parte de delante de la cadeneta mira cada punto tiene dos hebras una que va por detrás y otra por delante vamos a trabajar solo por delante esta parte del punto sacamos y levantamos el punto alto otra vez en el siguiente punto hacemos lo mismo solo por la mitad del punto trabajamos y a la vez tenemos que hacer aumentos los aumentos en esta vuelta los vamos a hacer después de cada once puntos y van a ser solo seis en total así que vamos a continuar primero tres cuatro por la mitad solo del punto cuatro cinco cinco y once puntos altos contando con las primeras tres cadenetas también como un punto alto y en el punto doce vamos a hacer un aumento de dos puntos altos solo por la mitad del punto otra vez un punto y dos puntos altos en el mismo espacio este es el punto doce y otra vez continuamos con once puntos altos y en el punto doce hacemos el segundo aumento y así hasta tener seis aumentos en total y continuamos bueno si todo va bien el último aumento cae en el último punto y otra vez solo por la mitad levantamos dos puntos altos uno y dos puntos altos en el último punto solo por la mitad otra vez terminamos con un punto deslizado en la tercera cadeneta y vamos a continuar con la segunda hilera de la visera la visera se hace en cuatro hileras en total así que para la siguiente otra vez levantamos tres cadenetas una dos y tres y aquí los aumentos los vamos a hacer entre cada doce puntos pero primero vamos a levantar solo seis puntos y eso porque lo vamos a hacer porque como son solo seis los aumentos si los repetimos siempre en el mismo sitio los aumentos al final la visera se va a hacer como un hexágono y para que quede redonda vamos a ir cambiando la disposición de los aumentos así que en esta segunda vuelta los aumentos van a ser primero tejiendo seis puntos altos contando con las primeras tres cadenetas luego en la segunda dos luego tres cuatro cinco y ya trabajamos todo el punto si veis si estáis viendo ya estoy trabajando todo el punto alto o sea toda la cadeneta paso por medio de todo el punto aquí tengo seis puntos altos y ahora hago el aumento el primer aumento de dos puntos altos en el mismo espacio luego continuamos con doce puntos altos y en el punto trece hacemos el siguiente aumento y así cada doce puntos hacemos un aumento y continuamos hasta terminar toda la hilera toda la vuelta bueno si todo va bien después del último aumento aquí es el último aumento nos tienen que quedar seis puntos por delante así que terminamos con otros seis puntos altos y terminamos la segunda vuelta y luego vamos a continuar con la tercera vuelta y en la tercera vuelta vamos a continuar con los aumentos entre cada trece puntos es decir tejemos trece puntos y en el décimo cuarto punto hacemos un aumento así que otra vez continuamos tejiendo trece puntos en el décimo cuarto hacemos un aumento y así con esa secuencia hasta terminar la tercera vuelta y continuamos bueno terminamos la penúltima vuelta aquí los aumentos son entre cada trece puntos en el décimo cuarto este es el último aumento cae justo en el último punto y unimos el primero con el último con un punto deslizado siempre en la tercera cadeneta luego otra vez continuamos con tres cadenetas en el aire y en esta cuarta y última vuelta los aumentos los vamos a hacer entre cada catorce puntos pero primero vamos a empezar con siete puntos es decir otra vez cambiamos la distribución de los aumentos igual que en la segunda vuelta para que no se nos forme el hexágono así que primero hacemos siete puntos altos aquí tengo dos tres cuatro cinco seis siete puntos altos en el octavo hacemos el primer aumento de dos puntos altos y ahora continuamos cada catorce puntos en el décimo quinto hacemos un aumento y continuamos a terminar esta vuelta cuarta bueno después del último aumento igual que en la segunda vuelta nos tienen que quedar la misma cantidad de puntos que hemos tejido hasta el primer aumento así que aquí nos quedan siete puntos y con eso terminamos la cuarta y última vuelta de la bicera y tendríamos que continuar solo con el borde nos quedaría solo el borde que lo vamos a tejer en el punto cangrejo vamos a terminar primero la vuelta aquí me faltaban los siete puntos altos hasta llegar otra vez aquí a la tercera cadeneta donde hacemos el punto deslizado y bueno para continuar con el punto cangrejo lo que tenemos que hacer es primero levantar una cadeneta y vamos a ir haciendo puntos bajos pero hacia atrás este es el punto cangrejo entonces primero aquí en el primer punto hacia atrás sacamos hielo y cerramos los dos puntos este es el punto bajo pero hacia atrás otra vez en el siguiente punto aquí introducimos y sacamos un punto bajo en el siguiente punto pero hacia atrás introducimos sacamos punto y cerramos los dos puntos juntos otra vez en el siguiente punto aquí simplemente giro hacia atrás el ganchillo saco hielo y cierro los dos puntos y así vamos a continuar hasta terminar todo el borde de la visera bueno estoy terminando aquí los últimos puntos y cuando os dije al principio que son 100 gramos es que son 100 gramos ya apurando mirad aquí ya estoy terminando el ovillo y no me queda absolutamente nada o sea que por poco no me llega tiramos sacamos el hielo o sea el último punto bajo es en la tercera cadeneta de altura sacamos el hielo y con una aguja de coser vamos a rematar bueno lo que tenemos que hacer es primero pasar por medio del último punto mirad del primer punto realmente por medio para que desaparezca la unión entre el primero y el último punto no se nota absolutamente nada luego por la parte al revés del gorro vamos a perder el hilo y con eso terminamos bueno así es como queda el gorro recordaros que es para adulto con 58 centímetros de circunferencia de la cabeza y son fáciles son rápidos de tejer y espero que os haya gustado cualquier duda que tengáis siempre podéis escribirlo en la página de Facebook Instagram o en los comentarios de Youtube donde también os invito a suscribiros es gratis hasta luego